Así es, seguimos con los enlaces en vivo y en directo, está con nosotros Mariano, ¿cómo estás Mariano? Está documentando, está documentando todo. Buen día, ¿dónde estás? Está mostrando el río, ¿cómo estás? Estoy impresionado. ¿Cómo estás Luchy? Hola Chiche, buen día, un saludo para ustedes. Bueno, el río está preocupantemente bajo, pero vamos a mostrarles si hay la regla, porque el récord histórico se rompió y baja todavía más. Pero antes no más Chiche, a modo de comentario, así como de hecho venían hablando tempranito. Quiero mostrarles, mira ahí David Cantero te va a hacer un zoom acá desde el puerto de Asunción. Mira lo que es la parte de los edificios, ahí yendo sobre la Niartigas justamente, no se ve nada. Todo está cubierto por humo, la parte de la iluminación de la costanera, estábamos comentando acá con David, que sigue todo encendido porque ahí está esos sensores, ¿verdad? Para el tema de la iluminación pública, esos sensores automáticos, no entienden. ¿Qué pasa? ¿Amaneció o no amaneció? Y justamente teniendo en cuenta todos estos fenómenos climáticos que estamos atravesando, vamos a hablar ahora sí del nivel del río Paraguay y esto repercute directamente, señoras y señores, en nuestro bolsillo, porque la navegabilidad de los ríos es lo que garantiza que nos lleguen productos, que salgan productos, repercute directamente en la economía. Ahora, Luchi, según el reporte que vi ahí en la página de Hidrología, decía que estaban menos 86, ¿sí? Menos 86, estamos a punto de alcanzar un metro. Yo no sé, Luchi, acá en la caja, vos que ve la imagen, ¿cuánto le sale usted ahí? Lo saca en cámara, digo. Casi 90. 89 por ahí, ¿verdad? Casi llega a 90, sí. Casi llega a 90, o sea, sigue bajando esto. Sí, porque el récord histórico del año 2021 es de menos 0.75, ¿sí? O menos 75, dicho así de manera sencilla. Ahora está en menos 88, 89. Ayer estaba menos 86, Chiche. O sea, que ayer también veníamos nosotros acá a hacer la revisión y estaba en menos 86. O sea, sigue bajando esto, señor. Está en 0.90, podemos decir ya que está en eso. Ayer, siendo las 6 y 42, esto confirma un nuevo récord histórico de la bajante de nuestro río, el río más importante del país. Qué pena esta situación y cómo estará afectando hoy, en el inicio de semana, para tantas empresas, ¿verdad? Que dependen de la navegabilidad en esta zona para sus productos, ¿verdad? Para que puedan llegar a nuestro puerto. Totalmente, señor. Esto es la referencia. Esta es la referencia que se tiene aquí en Asunción. La aparición repercute claramente en lo que es el calado, que le llaman para la navegabilidad de las diferentes embarcaciones. Y además también, Chiche, la aparición de como que islas en medio de lo que es el canal del río Paraguay. Ahí en zona de Sajonia, por ejemplo, está uno de los que se revé. Nos decían que en aguas arriba también están apareciendo esta especie de islotes que claramente generan preocupación y dificultan muchísimo la navegabilidad. En el 2021 se habían hecho limpiezas aprovechando la bajante del río. ¿Vos estás notando que eso se está haciendo, Mariano? Porque obviamente salta también toda la basura que es uno arroja al río. Sí, y realmente acá al menos la basura está a la vista, ¿verdad? Basura a la vista. Sabemos de campañas que se iniciaron a través de redes sociales para algunos cauces, pero el río, río, propiamente, Chiche, desconozco. Además de la limpieza de basura, también se habían hecho trabajos desde el MOPC del tema de remover el suelo, propiamente el fondo del río, los sedimentos. Toda esa arena ahí del fondo como que ir moviendo, moviendo, para que el canal siga teniendo cierta profundidad. Habrá que ver cuáles son los trabajos que se realizan, porque esta medición, Chiche, que hacemos hoy aquí desde el puerto de Asunción, insistimos con el detalle, es y rompe récord histórico. Más de 120 años tiene el registro, la dirección de meteorología e hidrología. Son unos 120 años aproximadamente de registro de nivel del río que se tiene, y es la primera vez en todo este tiempo que el río está a punto de alcanzar un metro bajo cero, menos un metro. Valor negativo, lo cual repercute, insistimos directamente, en muchísimas cosas. Además de lo económico, Chiche. De hecho, nosotros, ya que tanto hablamos de la naturaleza, el ecosistema mismo. O sea, acá estamos viendo nosotros como hay peces, pájaros. O sea, todo ese ecosistema repercute muchísimo, y el agua está súper baja, está súper densa, y la contaminación se puede ver. Está tan verde, Chiche. Yo no sé si se distingue en la imagen. Sí, ahí estamos viendo perfectamente. Y también dice, Mariano, la vida de las comunidades riberinas que están alrededor. Y bueno, esperemos que hayan más lluvias también, ¿verdad? Para poder mitigar con esta situación crítica, porque estamos rompiendo este récord histórico. Sí, 0.90. O sea, menos 0.90 metros es la situación del río. Ha bajado nuevamente. Mariano, gracias. Agradecemos un montón por este enlace y por darnos esta información. Gracias. 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 Gracias.